Música Hemos llegado, es una cola tremenda Es una cola Yo siempre lo digo porque también los niños han sido rescatados, adoptados Señora, es gringayo, ¿cómo fue? ¿lo rescató, lo adoptó? Bueno, me ocuparon en cerca del mercado de mi casa Había algún pésimo de su payano Bueno, dejé a los niños, me había querido el gringayo Lo ayudaba Cuando su mi casa le no puso caída Ahí al costado Zona para conejitos Ahí hay más Bien, te debajo se lo puede llegar aquí Pues no, se puede Allí les dice Dios creó al hombre y lo colocó en la tierra Para que ejerciendo el dominio de todos los animales Profesara la gloria del Creador Proclamemos su alabanza diciendo Nos sirvan de ayuda a nosotros que somos tus servidores Ayudados con los bienes presentes Busquemos con más confianza los futuros Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien, ahora tenemos el agua Iremos echando Para todos Les voy a suplicar Van, van, van el agüita, ¿ok? El agüita bendita Entonces, Padre, aquí Los que están adelantito Primero No se No, no se Si se van yendo por un costadito Los que ya están adelante Padre Van a ir saliendo ellos ¿Ya? Vayan, vayan, vayan Este, a ver Si me ayudan Aquello Baja, baja, baja Para que avance Para que avance Ya recibieron el agua Para que todos Todos Absolutamente Yo lo voy a anunciar Sobre las ¡Suscríbete al canal!